Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, el dictamen que hoy nos ocupa viene a darle certeza a un proceso que sigue ante la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para proponer al Pleno de esta Cámara los criterios para la inscripción de honor en los muros de este recinto legislativo y el cual está fundamentado en el artículo 262 del reglamento interno de esta Cámara de Diputados. Con este instrumento normativo, esta Comisión viene a darle continuidad a los trabajos que viene desarrollando a lo largo de la presente legislatura para modernizar el marco jurídico con el que la Cámara de Diputados toma sus decisiones soberanas. Un marco cuyo principal fundamento lo encontramos en su propio reglamento que tuvo a bien aprobar con sus últimas reformas en el pasado periodo de sesiones y que constituye una renovación profunda del funcionamiento de sus órganos. Entre estos criterios, se señalan que las inscripciones tendrán como objetivo rendir un homenaje a un personaje, instituciones o sucesos históricos de trascendencia para nuestro país, que serán procedentes por mayoría calificada por el Pleno y que las características y especificaciones serán a partir de su aprobación y entrada en vigor, a las que ya se encuentran inscritas y será la Comisión de Régimen las que ordenen las acciones pertinentes para conservar las condiciones de dignidad del muro de honor. Será la propia Comisión la que se encargue de resolver sobre las propuestas de inscripción, siempre valorando sus méritos, sus eminencias del personaje o sus aportaciones para nuestro país o para la humanidad. En esta tarea, la Comisión deberá seguir los principios de imparciabilidad, objetividad y transparencia. Se hará una convocatoria amplia a la sociedad, a las instituciones educativas, científicas, culturales, sociales o deportivas, para que hagan llegar sus propuestas cada tres años. El criterio novedoso también es que en la inscripción se podrá hacer en los espacios físicos exterior del recinto, tomando en cuenta que la saturación que existe en esta sala y que para tal caso se podrá utilizar la plaza legislativa o bien las salas y salones o auditorios de uso cotidiano para el trabajo de las comisiones. En suma, con estos criterios, la Comisión cumple con su propósito. Enhorabuena para la concretación de este instrumento. Es por esta razón que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.